...inaceptable y queremos saber cómo fue que obtuvieron esa información privada, ese diálogo que tuvimos vía WhatsApp, el coordinador parlamentario del Senado y un servidor. Esto no se puede repetir, no lo vamos a aceptar, como tampoco vamos a aceptar que impongan a una incondicional militante morenista, amiga del presidente, en un órgano que debe ser autónomo, en un órgano que debe darnos a todo.